Tratando de olvidarte me doy cuenta Que no será tan fácil para mí Jamás podré borrar de mi memoria El tiempo que contigo fui feliz Cómo olvidarte si fuiste mi vida Tú fuiste lo mejor que me pasó Cómo olvidarte si fuiste el motivo Para que yo creyera en el amor No podré, no podré, no podré olvidar tus ojos No podré olvidar el sabor de tus labios rojos No podré olvidar el olor de tu piel canela No podré yo arrancarte de mi alma Ni aunque me muera Tratando de olvidarte me doy cuenta Que no será tan fácil para mí Jamás podré borrar de mi memoria El tiempo que contigo fui feliz Cómo olvidarte si fuiste mi vida Tú fuiste lo mejor que me pasó Cómo olvidarte si fuiste el motivo Para que yo creyera en el amor No podré, no podré, no podré olvidar el sabor de tus labios rojos No podré olvidar el olor de tu piel canela No podré yo arrancarte de mi alma Ni aunque me muera No podré, no podré olvidar el sabor de tus labios rojos No podré olvidar el olor de tu piel canela No podré yo arrancarte de mi alma Ni aunque me muera No podré olvidar el olor de tu piel canela